Buenos días y bienvenidos a Impacto BTV Matutino. Estamos listos para informarles esta mañana de viernes. Bloque de oposición ciudadana convoca a movilizaciones este fin de semana por defensa de Honduras. Muy buenos días, voraz incendio deja en la calle a tres familias en ciudad capital. Además, nacionalistas interponen recurso inconstitucional por adhesión al CAF. Denuncian que gobierno anterior licitó 1.5 millones de precisamente pasaportes específicamente con errores ortográficos, cosa que no debe de ser las noticias más importantes del mundo. A continuación. 1.4 Música No, no. 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 ... ¡Suscríbete! 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 Sin embargo, elementos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado detallan que los casos exorcivos han tenido una leve reducción. La extensión pues comenzó a través de llamadas telefónicas, a través de plataformas como WhatsApp exigiendo dinero a través de pagos por billeteras electrónicas. Hoy en día pues la gente sabe, cuando viene aquí y nos dice, mira que me están llamando, me están escribiendo, ya lo tengo bloqueado, que es el primer paso que nosotros le pedimos a la persona que lo bloquee. Y el segundo pues que nos ponga en conocimiento. Y en esa parte considero que estamos muy bien. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Francisco Morazán y Cortés son los departamentos que más denuncias presentan por amenazas de extorsión. Informo para ustedes, Marila Manzanares. Y un nuevo tiroteo se ha registrado en la capital de la República en las últimas horas contra una unidad del transporte exactamente a inmediaciones de la colonia Ato de En Medio, donde se reportan pérdidas, no se reportan pérdidas humanas, únicamente daños materiales. Según los reportes preliminares, los ataques se derivan a estructuras criminales por la extorsión. Y con un presupuesto mayor a un millón de lempiras, autoridades de la Alcaldía Metropolitana anuncian la instalación de cámaras de seguridad en los diferentes mercados de la capital para incrementar las ventas y dar mayor protección a los locatarios y compradores que asisten a los mismos. Vamos a presentar el proyecto cámaras de seguridad en los mercados capitalinos. Existen más o menos 10 mercados claves, fundamentales a lo largo y ancho de la ciudad capital. Y ahí, por mercado, la idea es instalar 20 cámaras, o sea, más o menos 200 cámaras, entre todos estos mercados. Y esto a un costo de un millón de lempiras, o sea, que económicamente es viable. Y eso, al instalarse, lo vamos a vincular a las cámaras del 911 por si se da una emergencia o algún problema en el mercado, que pueda haber una reacción de parte de los aparatos policiales del Estado. Esto va a venir a traer más calma, más tranquilidad, más confianza en los mercados. Y nos enlazamos completamente en directo con nuestro compañero Walter Pérez, que nos tiene importante información sobre los precios de los productos de la canasta básica en la Feria de Villanueva. Algunos han aumentado sus precios. Walter Pérez con la información a esta hora. Así es, compañeros, buenos días a tal como lo puntualizan, ubicados desde la Feria de Villanueva. Bueno, este día prácticamente los capitalinos vamos a tener que sacar unos lempiras más a don Francisco Salgado, ya que varios productos han incrementado lastimosamente de precio. Si hablamos de productos que son de consumo diario, el tomate, la cebolla, el chile, cuéntenos la información, don Francisco. Sí, buenos días, estimado, escúchate. Este, está en Visto Canal, así como usted lo menciona, hay productos que nos están disparando por la baja producción y la gente que nos está emigrando allá, o sea, tenemos el tomate que de 12 paja vale 15 lempiras, un incremento de 3 lempiras, tenemos luego la cebolla, que la cebolla sí, la cosecha nacional ya expiró, ya está trabajando con la cadena de cebolleros, que también tiene entre 3 y 4 lempiras, porque la semana pasada se cotizaba a 20, ahorita 22 y 23 lempiras. El resto de los demás productos, ¿cómo están, don Francisco? Nos encontramos que específicamente, con mi ayuda de mi compañero Luis Sosa, era un paneo, nos encontramos en el área de las carnes, el producto que también es de consumo diario cuando se pueda, por parte de la población hondureña, la carne de res, la de cerdo, la de pollo, y también se encuentra en un marico. ¿Cómo está este producto? Pues le voy a mencionar que la carne es de res y estabilizada, lo que es la carne es, porque el mismo consumidor lo estabiliza, si usted lleva 4 libras, ahora lleva 1, 1, 1,5 libras, entonces eso deja, no deja que suba, entonces sí, pero el precio se mantiene 76, 78 la libra. ¿O marisco cómo? Los mariscos mantienen su precio, la tilapia, ya hace varios años tenemos 60 y la tilapia roja, y la grija 58, y hay pescaditos de 40, 45, 50 y varios precios. Es importante, la carne de cerdo, ¿cómo está? La carne de cerdo hay de 60 y 65 y va a la costilla, la costilla y tajo, 60 y 65 lempiras. ¿El resto de los demás productos, los huevos, los frijoles, cómo están? El frijol mantiene su precio gracias al apoyo a la Presidente de la República y al Gerente de Lima a 95 lempiras. Y está entrando frijol nuevo, nuevo de las comunidades, también que lo están trayendo 5 lempiras más, pero es un frijol, como le dicen, retiene aporreado, casi de granado con uña, y casi mantiene su precio. O sea, la diferencia es poca, pero sí, tenemos el apoyo de la Presidente de la República y del Gerente de Lima a 95 lempiras, y buen frijol calidad, estas semanas se notó un frijol nuevo. Para concluir, don Francisco, los huevos, ¿cómo están? ¿Nos comentaban? Bajó más bien el lempiras la semana pasada, de 92 a 90 y el de 102 a 100. Bueno, esa es una buena noticia, en cierta forma, en medio de tantas alzas que sufrimos los hondureños, compañeros en Estudio y Televidente, en cuanto a los precios de la canasta básica en la Feria de Villanueva, y también en otros sectores que son muy concurridos también por la población capitalina. Los huevos, también está el sector del área de las verduras, ya nos ha informado Francisco, lo que es la cebolla, el tomate y el chile han subido en un rango de 1 a 3 lempiras este tipo de producto de consumo diario de la población hondureña. Si no hay consulta, compañeros, con ustedes, buenos días. Gracias, Walter, o sea que si a usted le gusta la carne asada, si a usted le gustan los frijolitos con cebolla o cualquier carne o marisco, tres lempiras, tres lempiras, ¿hacia dónde vamos? Tres lempiras. Bueno, proseguimos con las informaciones. Partido Nacional ha convocado a todas sus bases a nivel nacional a una manifestación este sábado frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en contra de las gestiones del actual gobierno. Convocamos a toda su militancia para que a partir del sábado a las 8 y 30 de la mañana en los lugares antes descritos como el partido más grande, más fuerte, más organizado, más pacífico, asistamos de manera democrática a la primera manifestación contra este gobierno. Como partido, unimos los esfuerzos con el partido de El Salvador de Honduras, unimos los esfuerzos con la Alianza Patriótica, unimos los esfuerzos con los ideales y valores cristianos. Los diputados, hemos estado dos años luchando en ese congreso, alzando la voz contra todos los abusos de Libre, contra todas las ilegalidades que ha cometido, contra todos los atropellos contra el pueblo hondureño. En campaña, en campaña Libre, hablaba de una tal refundación, y ¿sabe qué es lo que está haciendo? Lo que están haciendo es refundiendo a Honduras, refundiéndolo en más pobreza, refundiéndolo en más delincuencia, refundiéndolo en hambre, refundiéndolo en un sistema de salud sin medicina. Y nuevamente se suspendió la sesión en el hemiciclo legislativo este jueves debido a la insurrección política que persiste desde hace varias semanas. Sin embargo, el Partido Nacional ha denunciado que se están aprobando decretos y que Libre continúa haciendo las cosas de manera ilegal. Habilitados las tarjetas de varios de nuestros compañeros diputados y entonces no pueden votar electrónicamente. Dos, sucede que por fin se dignaron a darnos la palabra para leer la moción, pero a la hora de la votación no la someten a votación, a pesar de que la mayoría de diputados estamos de acuerdo en que se vota. La mayoría de los diputados liberales están de acuerdo con la moción. La mayoría de los diputados de PSH están de acuerdo con la moción. Y encima de eso después, la bancada liberal ya no estaba, ustedes lo vieron. La bancada del PSH ya no estaba, sume ahí, 22 más 9, 31. Ajá, y los 44 curules de la bancada del Partido Nacional nos quitaron las tarjetas. No hay cuoron, claramente se quedó votando solamente la bancada de Libre. Vamos a hacer un contacto con la colega Cintia López. Ella se encuentra en Copeco Senados, actualmente en formación de huracanes. Específicamente en el Pacífico Mexicano se encuentra Hílali. Y muchas personas se encuentran al tanto de estas informaciones, precisamente por la situación de los migrantes que recorren ese país. Inmediatamente contactamos con nuestra colega. Buenos días, te escuchamos. Buenos días, licenciado Jorge Bonilla, televidentes de Impacto BTV Matutino. Precisamente me acompaña el pronosticador de Senados, Copeco Alberto López, porque ya hay mayor posibilidad de formación de estos ciclones en el Atlántico. Específicamente de las tres ondas que están vigilando, hay una que ya tiene bastante probabilidad de formación. Buenos días. Sí, muy buenas a todos los televidentes, así es. De parte del Centro Nacional de Huracanes ya envió la vigilancia meteorológica, en este caso a Senados. Y hay cuatro formaciones, hay cuatro ondas tropicales, que recordemos que las ondas tropicales es de ahí donde nacen los huracanes o las tormentas tropicales. De esas cuatro hay uno sí que se encuentra en el Atlántico Oriental, que tiene aproximadamente casi un 90% de probabilidad de tener formación ciclónica. Así que nosotros ya de parte del Senado le estamos dando vigilancia 24-7. Recordemos también, Cintia, que vienen los meses de septiembre, octubre y noviembre, que son los meses estadísticamente donde tenemos mayor cantidad de formaciones ciclónicas en el Caribe. Llama la atención también la posición que tiene este fenómeno, que tiene alta probabilidad de formación, porque podría impactar a Centroamérica. Sí, hasta el momento los modelos dinámicos de trayectoria nos indican que esta onda tropical tiene bastantes probabilidades, altas probabilidades, de dirigirse hacia Centroamérica y especialmente entre Nicaragua y Honduras. ¿Y es que es importante esta vigilancia, Alberto, porque es lo que nos permite a todos los ciudadanos poder actuar y guardar las medidas correspondientes? Sí, la vigilancia meteorológica, ese es su fin. Alertar y prevenir con tiempo y forma al pueblo hondureño. Y recordemos, le instamos a la población que estos próximos tres meses tienen que estar muy, muy pendientes de la información meteorológica que sale de parte del Senado. Y en torno a las próximas horas, ¿qué condiciones climáticas tendrán? Prácticamente condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. Por ahí en el occidente y aquí en la zona norte podríamos tener en la tarde, noche, algún chubasco aislado, pero más que todo de afectación local. De ahí prácticamente son condiciones para hoy. Hoy vamos a tener temperaturas cálidas, pero la probabilidad de lluvia es bien baja. Muchísimas gracias, Alberto López, pronosticador del Senado Oscopeco. Lo escuchaban ustedes. Hay cuatro ondas tropicales, de las cuales una tiene bastante probabilidad de formación en convertirse en un huracán y que por la trayectoria que esto podría tener es muy probable que impacte Centroamérica en el caso de que se llegue a formar. Por lo que es importante mantenerse alerta, expectantes y bien informados de todo lo que ocurre en torno a estos fenómenos meteorológicos, ya que aquí, al menos en el Valle de Sula, pues somos bastante afectados con estas lluvias. Lo que puede informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al Estudio Central. Gracias a Cintia López y hay que recordar que la temporada ciclónica finaliza el 30 de noviembre, por lo cual los fenómenos se podrían formar y podrían sí afectarnos de manera directa o indirecta en el territorio nacional. Cambiamos el orden de las informaciones, porque este fin de semana, específicamente el domingo, va a elecciones el país de Ecuador en medio de violencia y asesinatos. Son más de 100 mil los agentes policiales que resguardarán dichas elecciones. La seguridad se redobló para los comicios anticipados 2023, sobre todo en las zonas de mayor riesgo. Cerca de 100 mil uniformados entre policía y fuerzas armadas garantizarán el orden público a nivel nacional. Se empezó con el despliegue de militares desde la noche del miércoles 16 de agosto a los recintos electorales, para evitar, por ejemplo, que se coloquen artefactos explosivos. Los recintos electorales, antes, durante y después, en lugares aledaños, en sectores cercanos, en operaciones, en territorio, en vías, en carreteras, estarán la policía y las fuerzas armadas y los ejes de seguridad. Así que la tranquilidad que tenemos que transmitir a la ciudadanía es esa. Además, el ministro del Interior confirmó que 44 candidatos que solicitaron seguridad la tendrán hasta el día que ejerzan el voto y, posterior a ello, se realizará un análisis para determinar si continúan con el apoyo de la Fuerza Pública. De su lado, el comandante general de policía dio recomendaciones a los votantes. Los ciudadanos traten de no llevar mochilas o paquetes al momento del proceso electoral, que únicamente lleven su cédula porque se van a activar algunos registros y la persona que lleve mochilas podría ser sometido a un registro de lo que le va a demorar. Cuatro mil militares se desplegarán en Guayaquil el domingo, día de las elecciones, quienes pueden estar dentro de los recintos, mientras que la policía ha priorizado distritos como Nueva Prosperina, Portete, Sur y Durán para ejecutar las acciones preventivas y reactivas necesarias. Nosotros tenemos un total de nueve mil servidores policiales que se encuentran en la zona ocho justamente para este evento. Todos los ejes de investigativos, de inteligencia y la parte operativa nos encontramos activados. Bajo protocolos previamente establecidos y consensuados con la delegación provincial electoral. Y en el evento de producirse un evento adverso, se procederá a tomar las medidas correctivas necesarias. Ejemplo, si se presenta una inundación, si se presenta algún incidente que atente contra la seguridad, está previsto tomar las medidas del caso. Por su parte, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil desplegará 959 agentes, principalmente en los exteriores de los recintos electorales, centros comerciales y terminales terrestres por su mayor afluencia. Además, indican que en las calles adyacentes a la sede del CNE, como ya es usual, cerrarán al tránsito vehicular. Informo, Adriana Peralta. Pausa comercial. Cuando retornemos, voraz incendio. Dejen la calle a tres familias en la... Luego que se acordara la creación de la comisión multipartidaria a partir de las elecciones para nuevas autoridades del Ministerio Público, diferentes congresistas aseguran estar preparados para escoger al nuevo fiscal general y fiscal adjunto, confirmado que antes del mes de septiembre se tendrían escogidos a estos dos cargos. Luego que se conformara la comisión multipartidaria en el hemiciclo legislativo, congresistas han asegurado ya estar trabajando de la mejor manera posible para poder iniciar con consensos que ayuden a elegir al nuevo fiscal general y adjunto antes del mes de septiembre, tal como lo establece la ley. Nosotros queremos garantizarle al pueblo hondureño que se está trabajando para tener el Congreso en condiciones óptimas, a pesar de los intentos de boicot, de sabotear, de torpedear la labor, hay un compromiso de generar las condiciones para elegir al fiscal general y al fiscal adjunto. Ya se nombró la comisión multipartidaria, ya deben de estar iniciando sus trabajos, las convocatorias, revisando las cinco hojas debidas. Por su parte, miembros del Partido Nacional han manifestado que no se les ha compartido de manera oficial la documentación para poder analizar los perfiles de cada candidato. Sin embargo, aseguran estar dispuestos a llegar a consensos. Absolutamente ningún acercamiento. Ya llegaron a la Secretaría de este Congreso Nacional los tres postulantes, pero como bancada nosotros no tenemos todavía para poder estudiar a cada uno de ellos. Lo hemos visto, los medios de comunicación y todo, pero como bancada no hemos recibido esa información. Mire, quiero decirles que lo que pasa aquí en el Congreso Nacional, por qué no se han llevado a cabo las sesiones en el Congreso, presentamos dos proyectos de ley. El tiempo en contra y con sesiones suspendidas debido al daño que se le ocasionó al sistema de votación y audio en el hemiciclo legislativo, se podría prever que al momento de escoger las nuevas autoridades del Ministerio Público, sea con votación, levantando la mano. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Y la Comisión Especial, encargada de revisar los perfiles de los postulantes a ser las nuevas autoridades del Ministerio Público, genera inconformidad en la bancada nacionalista. Diputados de la bancada nacionalista, en desacuerdo por quienes conforman, la nueva Comisión Especial de Evaluación para la Elección del Fiscal General y adjunto del Ministerio Público, por desigualdad de las fuerzas políticas. Sí, o sea, ahí puede haber el desequilibrio de fuerzas. Por ejemplo, el partido de gobierno tiene cuatro miembros y nosotros solo uno, ¿verdad? En lo cual puede inclinar la cosa a la hora de las votaciones. Entonces ahora viene el trabajo de comisión, donde hay un compañero de nuestra bancada ahí representando, que nos va a estar informando de cómo va el proceso. Y cuando ya todo haya terminado, nosotros estamos listos para elegir a dos de los cinco de la lista. Y cualquier cosa que nosotros veamos irregular la vamos a hacer pública. Además, profesionales del derecho señalan que el titular del Poder del Estado tiene la potestad de elegir quienes integran la comisión. Sin embargo, se debió tomar en consideración elegir perfiles conforme a los objetivos de la misma. Recordemos que la ley orgánica del Congreso Nacional le permite esa discrecionalidad, ese poder onímodo al presidente del Congreso Nacional para nombrar las comisiones y nombrar a quienes la van a integrar. Lo ideal sería, en el caso particular que nos ocupa de la elección del Fiscal General de Adjunto, que fueran profesionales del derecho, que conocieran la materia. Por su parte, el actual gobierno señala que la inconformidad de la bancada nacionalista nace por no querer nuevos fiscales en el Ministerio Público y no por quienes conforman la comisión. Es que el Partido Nacional está inconforme desde el momento que se va a escoger un nuevo fiscal general, esa es la verdad, porque el que está, ellos quisieran que nos escogieran un nuevo, el que está les ha garantizado impunidad durante todos estos años. Y ahora quieren cuestionar por cualquier cosa la elección del nuevo fiscal. Al final de cuentas, que hayan más o hayan menos de un partido, no significa que va a definir quién va a ser el nuevo fiscal. El fiscal lo vamos a escoger los diputados, los 128 que estamos representando al pueblo hondureño. Según los nacionalistas, al existir más representación de libre en la comisión, podría el proceso no tener transparencia ni objetividad. Mire, esto realmente no es equitativo ni justo en la comisión que estaba conformando o que se conformó por parte del presidente de facto, Luis Redondo, precisamente porque muchos de los que hay compañeros que están comulgan con la ideología política del Partido Libre y eso pierde la objetividad del caso si queremos hacer un trabajo expedito y profesional y ético. Esperemos que la ideología no le doble el brazo ni le cierre la garganta para expresar su sentimiento conforme vayan revisando el perfil de cada candidato propuesto por la Junta Proponente. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Daniela Mejía. Pero hay que evitar elecciones tipo Honduras, de que usted iba en primer lugar y después se arruine el sistema de cómputo y aparece en último y lo dejan fuera del proceso electoral. Representantes del Consejo Nacional Electoral con pocas esperanzas conforman las reformas electorales por lo que piden que se dé prioridad con anticipación para no repetir historias pasadas. Esperemos que la clase política pueda definir en un momento oportuno si van a haber cambios de las reglas de las elecciones del próximo periodo 2025 o nos vamos a mantener con las mismas reglas del 2021. Y es oportuno hacer una exhortación a la clase política representada en el Congreso que esto lo hagan con antelación para que todos los ciudadanos que vamos a participar en el próximo proceso electoral sepamos a qué reglas nos vamos a tener en nuestra nueva participación ciudadana. Cambiamos el orden de las informaciones porque tenemos que informarle que un voraz incendio dejó en la calle a tres familias. El incendio fue causado por un desperfecto eléctrico en la colonia Laera, dejando así como saldo tres viviendas afectadas en su mayoría bodegas que para la fortuna de vecinos del sector no dañó las áreas que habitan los propietarios de estos inmuebles, gracias a la pronta acción de los bomberos. Entonces ya después me voy para allá, vale que teníamos agua. Ya los vecinos de esta pila estaban echando agua aquí porque la llama ya pegaba vacía. Sí, vemos que tiene la canaleta incluso derretida. Dañada, entonces, y también yo le estaba echando agua a aquel canal porque aquel canal estaba agarrando juego. Entonces yo con los baldes le estaba echando agua para que no se pasara porque es casa de nosotros, todo aquí, ya son los vecinos de nosotros también. ¿Cómo se llama la familia de estos vecinos? Estos son apellidos, no me acuerdo, pero yo sé que la señora se llama Doña Marta. Me acuerdo, y el otro señor, José Luis Lobo, creo yo. ¿Cuántas viviendas se han perdido? Creo que esta, como dos o tres, creo, ahí. Bueno, aquí, este era un cuarto grande, ustedes saben ver. Allá no puedo ver porque yo no he llegado hasta ahí, pero sí, hubiera sido un desastre. ¿El restaurador de unas dos o tres viviendas han sido afectadas casi totalmente o en parte? No, en parte, porque esta vivienda es parte también de esta casa que va hasta allá, que son los mismos dueños. Ya para allá hay otra casa, ya no sé cómo fueron los daños, si solo fue ahí o... Se necesita el respeto a la autoridad policial. Luego que un hecho violento se reportó precisamente allá en el departamento de Colón, la Policía Nacional va a realizar las investigaciones respectivas para deducir a estas personas por qué acción realizaron precisamente la quema de la posta policial. Se necesita una investigación exhaustiva del caso. La Policía Nacional ya desplazó un contingente de otro sector de Colón a el municipio de Limón para atender esta situación que se presentó la noche de ayer, donde un pequeño grupo de habitantes de este sector molestos, con la captura que se hizo del señor Erasmo a Vila Palacios, incendió el establecimiento aprovechando de que no se encontraban funcionarios policiales en este sector debido al traslado que se hizo de esta persona solicitada para procesos de extradición. Parte de las diligencias que se están realizando por parte del oficial superior encargado en Colón... Por otra parte, inicia preparativos de juicio contra Gary Johnson, quien se le supone responsable de la desaparición de la joven Angie Peña. En las últimas horas se comenzó a preparar el juicio contra el extranjero Gary Johnson, acusado de ser responsable de los delitos de explotación sexual forzada y por elaboración y utilización de pornografía infantil en perjuicio de dos testigos protegidos. A este estadounidense se le habría vinculado inicialmente en la desaparición de Angie Peña en Roatán. Gary Lee Johnson se le supone responsable como autor de los delitos de trata de personas agravadas en la modalidad de explotación sexual forzada y de elaboración y utilización de pornografía infantil en concurso real en perjuicio de dos testigos protegidos. Esto es en forma separada por cada ilícito y en ese sentido, pues, si las partes procesales renuncian a ese término de saneamiento de incidentes, rápidamente la judicatura va a agendar, de acuerdo al rol que ellos llevan, la audiencia de proposición de pruebas para que así, posteriormente, tengamos una fecha exacta del juicio oral y público. Y en los ocho meses que va de este año 2023, la inversión extranjera directa ha bajado casi un 40%, problema que se ha reflejado en el incremento del desempleo y el bajo crecimiento de la economía del país. Esto lo está asegurando el sector privado. Según el informe del Índice de Actividad Económica Mensual que publica el Banco Central, al primer semestre de este año, refleja un crecimiento del 2.9%. El sector privado asegura que el bajo crecimiento en el IMAE se debe a la caída del casi 40% en la inversión extranjera directa. El 40%, en la inversión extranjera directa cayó el 40% el primer trimestre de este año. Por eso es que es urgente que las autoridades del gobierno atiendan el llamado de las centrales obreras en cuanto a establecer una mesa anticrisis, en donde esté el gobierno, los trabajadores y la empresa privada para poder atender ese problema. ¿Cuál es el efecto inmediato de la caída de la inversión extranjera? Lo que estamos viendo en pérdidas de empleo. O sea, se están perdiendo fuentes de empleo y no solo se están perdiendo, sino que tampoco se están generando nuevas. El sector comercio es el que menos refleja un crecimiento en los primeros seis meses de este año, ya que apenas creció en un 0.9%. Los empresarios aseguran que se debe a la alta cifra de desempleo que hay en el país. El país casi llega al nivel del apidante, hablando de impacto, porque se ve afectada no solamente la industria, el comercio, la empresa privada, incluso el gobierno de la República se ve afectado, sino que se ve afectada la gran mayoría de la población. A la que no llega propuesta de empleo, hay más de un millón y medio de personas en este momento sin una plaza de trabajo a lo largo y ancho de la geografía nacional. Solo la capital de la República tiene más de 200 mil personas, hombres y mujeres, sin trabajo. El presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que el bajo crecimiento del sector comercio es el reflejo de que no se están haciendo bien las cosas para mejorar la economía del país. Bueno, nosotros lamentamos que el crecimiento realmente sea muy bajo. realmente eso significa que no estamos haciendo las cosas de la mejor forma. Nosotros necesitamos levantar realmente el perfil del país para que haya más seguridad jurídica, para que nosotros podamos evitar este tipo de pleitos que se dan entre los políticos, evitar este tipo de confrontaciones en el Congreso, para que vuelva a este país la seguridad jurídica y que de verdad nosotros podamos hacer las cosas bien. Sectores como la intermediación financiera creció en un 11.8%, hoteles y restaurantes creció en un 14.2%, telecomunicaciones en un 4.8%, transporte y almacenamiento en un 7.4%. Los que más crecieron son los que menos empleos generan. Es por ello que la actividad económica solo creció en un 2.9% en el primer semestre de este 2023. Por su parte, el jefe de la bancada nacionalista, hablamos de Tomás Zambrano, ha asegurado que la próxima semana se entregará carta a representantes de la Corporación Andina de Fomento CAF sobre la denuncia puesta en el Ministerio Público y el recurso de inconstitucionalidad presentado en la Corte Suprema de Justicia contra la adhesión de Honduras a dicho banco. La otra semana, nuestra siguiente acción, remitir una nota al CAF, informando de la denuncia del Ministerio Público, denunciando también, anunciando lo de recurso de inconstitucionalidad y nuestra opinión legal, por qué razón el CAF no puede recibir dinero y por qué no podría realizar convenios de préstamo porque al final tienen responsabilidad civil administrativa. Si somos coherentes, los 71 diputados que dijimos no al CAF estamos obligados a no aprobar ningún préstamo. Entonces, ¿de qué le sirve al Ejecutivo entrar en estos caprichos? Porque si respetamos la ley, la Constitución, los 71 diputados tenemos que decirle que no a cualquier convenio de préstamo. Y la respuesta nos hizo esperar. Luego que el Partido Nacional presentara el recurso de inconstitucionalidad por la adhesión al CAF, miembros del Partido Libertad y Refundación han manifestado que será la Corte Suprema de Justicia quien revelará que no existe inconstitucionalidad en esta adhesión, ya que fue una votación de mayoría simple. Resulta extraño que hablen de inconstitucionalidad cuando la Constitución de la República no exige la ratificación del acto para la publicación, para la sanción y publicación del decreto. Tampoco en la ley orgánica existe nada. Yo recuerdo la primera vez que salió esta teoría de que no era necesaria la ratificación del acta y yo dije, pero no es posible porque siempre hemos ratificado el acta. Pero es que antes existía aquí en el Congreso lo que era el reglamento interno y en el reglamento interno sí lo decía textualmente que era necesaria la ratificación del acta. Pero los nacionalistas queriéndose convertir en dictadores del Congreso Nacional aprobaron la ley orgánica del Congreso. Cumplimos con una pausa comercial pero al regresar el 70% de centros educativos en el país se encuentran en mal estado. Agentes policiales capturan a un miembro de la Pandilla 18 Walter Pérez con la información a esta hora. Así es compañeros, en efecto han capturado a un presunto miembro de la estructura criminal Pandilla 18 con el rango de homina ciudad capital esto cuando trasladaba una gran cantidad de droga. Me acompaña el subinspector Rigoberto Rodríguez en torno a esta captura. Señor, buenos días. Muy buenos días licenciado de igual manera a todas las personas que se informan a través de Noticiero PTV Así es, nuestra Policía Nacional en las últimas horas a través de la Dirección Policial de Investigaciones a través de igual manera de la Unidad de Estructuras Criminales logró la detención de un presunto miembro de la Pandilla 18 este tiene el rango dentro de esta estructura criminal como el HOMI al momento de la detención se encontró con una fuerte cantidad de droga en el cual son por el cual son 98 envoltorios conteniendo su interior hierba seca supuesta marihuana y dos paquetes grandes conteniendo esta misma droga importante mencionar que este individuo de igual manera ya había sido detenido por nuestra institución estuvo recluido en un centro penal de nuestro país por otro ilícito y de igual manera en este momento se está abriendo otro expediente que se le vincula al delito de la extorsión y de igual manera al sicariato que sabemos que cuando estos miembros tienen ya este rango de conocido como el HOMI es porque ellos han hecho otro tipo de actividades ilícitas dentro de ellas el sicariato y la extorsión para poder como ascender dentro de esta pandilla y en ese sentido se logró la detención de manera fragante cuando trasladaba esta fuerte cantidad de droga y él ya fue puesto a las autoridades correspondientes para que responda por estos ilícitos que se le imputan ¿Quién sector fue detenido? Él fue detenido exactamente licenciado en la colonia Suazo Córdoba de aquí Francisco Morazán como le menciono esta persona se logró detener a través de la dirección policial de investigaciones de manera fragante cuando trasladaba esta droga y gracias de igual manera a trabajos de seguimiento vigilantes y de igual manera inteligencia de nuestra institución Muchas gracias El subinspector Rigoberto Rodríguez en torno a esta captura originada hace unos minutos en la ciudad capital en contra de este individuo pretendeciente a la pandilla 18 Mi reporte compañero con ustedes Buenos días Vamos a hacer un contacto hasta el norte del país con Cintia López se encuentra precisamente en el monitoreo de los precios de los productos de la canasta básica Camila y Cintia aquí cada vez es difícil adquirir el precio de los huevos o sea van para arriba van para arriba van para arriba ¿Cómo está la situación ahí en el norte del país? Buenos días te escuchamos Buenos días nuevamente licenciado Jorge Bonilla televidentes de Impacto BTV Matutino y es que estamos ubicados precisamente en uno de los mercados más importantes de San Pedro Sula el mercado Dandy donde los precios se mantienen estables según lo manifiestan los locatarios de dicho comercio usted puede observar carne fresca en estos momentos que se está vendiendo también como pan caliente vamos a tratar de conversar con don Edwin Ferrufino locatario de aquí del mercado el Dandy nos comenta ¿están estables los precios? Buenos días la verdad que sí hay estabilidad en todos nuestros productos gracias a Dios pues no han habido personas aborazadas en querer aumentar aumentar el precio esto considerando de que pues ha habido bastante especulación con respecto al aumento de los combustibles sí 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 pero de igual manera acuérdese de que los combustibles subieron bajaron y han vuelto a subir y anteriormente como subieron le habían subido al producto pero nadie le bajó entonces bueno hay compensación creo ahí ¿cómo se mantiene el precio del huevo? ¿el precio? ¿el precio del huevo? del huevo el precio del cartón de huevo está a 90 lempiras al detalle y si lleva por caja está a 85 lempiras ¿y en relación a las carnes? bueno lo que es la carne de res está a 80 lempiras la libra de carne económica 85 la especial la carne molida económica a 40 y la especial a 85 ¿en torno al pollo? el pollo está a 32 lempiras la libra de pollo fresco partido y si lo lleva el pollo fresco entero le sale a 30 lempiras como siempre la invitación a la gente de un medio inferrufino para que se vengan aquí al mercado el dandy así así es usted sabe de que aquí en este mercado pues tenemos servicio higiene y lo mejor que también le damos el servicio como cualquier supermercado usted puede traer sus tarjetas de crédito y nosotros les cobramos con tarjetas de crédito también muchísimas gracias a don Edwin Ferrufino locatario de mercado el dandy ya lo escuchaba usted estable los precios en las carnes lácteos y huevos aquí en este comercio lo que puede informar desde San Pedro Sula retorno con ustedes al set principal gracias a Cintia López por la información en efecto todo sube en Honduras y nada baja cada día se vuelve mucho más difícil accesar a la canasta básica en el país cambiamos el orden de las informaciones porque la crisis educativa no sólo es en Tegucigalpa o en San Pedro Sula sino también en Choluteca vean ustedes en las últimas horas colectivos se han tomado dicha departamental debido al incumplimiento de contrato por parte de las autoridades ayer ayer por la mañana tuvimos a bien venirnos a tomar la dirección departamental de educación por los atropellamientos que hemos estado pasando nosotros los compañeros de servicios civiles nosotros tenemos un convenio colectivo favorable a todos los trabajadores del sector de educación teníamos la planilla de unos compañeros que le denominamos planilla de jornales esta planilla de jornales pusimos una demanda a los contencios administrativos el cual salió favorable a todos los trabajadores del SIEMP donde hay unas cláusulas normativas y cláusulas económicas en las cláusulas normativas tenemos que los compañeros jornales pasarían el renglón presupuestario de servicio civil entonces este era el momento de que todos los compañeros de jornales pasarían a la denominación de servicio civil haciéndose el fiel cumplimiento el ministro de educación Daniel Esponda dándonos respuestas favorables que en este mes de junio se iban a empezar a hacer efectivos los acuerdos de nombramiento desafortunadamente persiste el pésimo estado en estructuras en los centros educativos del país en donde más de 12.000 se encuentran en una calamidad eso lo han denunciado en las últimas horas autoridades del COPEN en este momento en este momento ese 70% que de daños que existen por problemas de techo problemas de suelo problemas de pupitre es importantísimo realmente que se le puede establecer y que se establezca una coordinación desde el estado verdad que no solamente un actor no solamente como lo estaba manejando ahorita la presidenta delegó a lo que es Lamón pero lo venía manejando la secretaría de educación con construcciones escolares lo venía manejando también lo que es el instituto el FIS pero ahora también se le suma pero no miramos realmente que se avance en esa parte de infraestructura escolar que hoy por hoy está afectando al sistema educativo nacional hay más de 17.600 centros educativos son los que componen todo a nivel nacional y de esos hay más de 12.000 centros educativos en precarias condiciones no queda tiempo para más Jorge Bonilla nos despedimos de Impacto BTV matutino así es Alejandro buen día por favor de su atención muchísimas gracias hola Honduras y diálogos de impacto con temas de interés nacional buen día de Impacto BTV un saludo un saludo de Impacto BTV Gracias por ver el video.